Ayer, de estilismo y fotografía gastronómico, nos reunimos gente de todo el mundo y pasamos tres días estilizando platos para la cámara, o sea, para sacar fotos. Han venido desde distintas partes del mundo a este agroturismo de EA para aprender de Arango y Oaga. Su blog de recetas, Canele Banil, es un referente para ellas. Soy su seguidora, tengo un blog en Brasil, de donde vengo. Quería aprender más de food styling. Soy fotógrafa, pero de personas. Aran ha organizado cursos en Suecia y en Italia, entre otros países, esta vez cerca de su localidad natal, a Morevieta. Ahora vive en Estados Unidos. Allí estudió pastelería y hace cinco años decidió crear un blog de recetas. Y un día, pues nada, decidí que iba a hacer un blog. Pero nada, pensaba que solo los de casa y mis amigos que iban a leer. Empecé a aprender por mi cuenta, pues a leer el manual de la cámara, de hacer preguntas, de leer. La bitácora tiene cinco millones de seguidores y ocupa el segundo puesto entre los mejores blogs gastronómicos del mundo, según la revista The Times. Es súper curioso, ¿no? Que haya, que de repente algo que empecé sin ningún objetivo, que se haya convertido en algo que es ahora mi forma de trabajo, ¿no? Ha escrito un libro, colabora en varias revistas y ofrece cursos por todo el mundo. Ha conseguido llegar a lo más alto en el panorama de los blogs gastronómicos. Para muchos, es un modelo a seguir.